Apenas abrió sus puertas oficialmente este lunes y ya comenzaron a llegar Puerto Montinos en busca de sus remedios. Y es que este día se inauguró la farmacia Ciudadana, destinada a ofrecer un precio justo al más de millar de personas inscritas y que en su mayoría corresponden a enfermos crónicos, celíacos y postrados. Por fin estamos dando por iniciado, o sea hoy día ya inaugurado nuestra primera farmacia Ciudadana aquí mismo en el centro. Nosotros tenemos para mejor ayudar a la gente, la caja la tenemos acá mismo, los trámites se hacen acá mismo. En principio habíamos pensado hacerlo aquí mismo en la municipalidad al lado, no los trámites y después que la gente venga acá. Pero finalmente hablamos con algunos departamentos, se activaron algunos departamentos como la DAS por ejemplo de finanzas y nos entregaron una caja acá mismo y la gente hace su trámite aquí mismo en la farmacia. Todo se vende a precio, solamente a precio de costo, nosotros no estamos cobrando un solo peso más ni por gastos operacionales ni por nada. Adultos mayores y enfermos crónicos son por ahora los primeros beneficiados porque la meta es que a fines de año toda la comunidad sin excepción de edad, ingresos socioeconómicos ni previsión de salud puedan acceder a sus medicamentos a valores de hasta un 60 o 70% más competitivo que en las cadenas. Queda aquí clarito de que las farmacias tradicionales, las de cadena, no podrán seguir haciendo sus prácticas habituales. Prácticas por ejemplo que privilegian el medicamento de marca. Aquí lo importante es el tratamiento médico, es el precio y quedan desafíos. Desafíos importantes como construir una política de medicamento donde los pacientes, donde los usuarios, donde todos los interesados puedan ser parte también de esta política. Como se solicita la receta médica estamos evitando el tema de la automedicación que tiene siempre sus riesgos y que nosotros hemos visto históricamente como las farmacias privadas burlando la legislación vigente han tratado de incentivar el consumo de fármacos. Así que también hay una ganancia sanitaria en ese sentido y además como muchos fármacos que la gente compra también están en los consultorios, acá se identifica a esas personas y se les sugiere que se acerquen a sus consultorios y que tengan sus controles al día. Caras alegres y otras no tanto, por la lentitud sí que ha generado en la entrega de los remedios a través de esta farmacia. Mire, yo he venido tres veces y ahí todavía no pasa nada con mis remedios, así que no puedo opinar nada. Que no ha llegado, que venga a ver en 15 días más. ¿Cuánto tiempo ya esperando por los medicamentos? Aproximado dos meses. Yo me inscribí en marzo y he venido, esto estaría la quinta vez. ¿Cuál es su enfermedad y cuál es el medicamento que necesita? Yo estoy enfermo de la próstata y necesito un medicamento que se llama Cialis, que es permanente. ¿Qué respuesta le han entregado? Que lo que hace el remedio no tiene convenio con ello. Un proceso que no ha estado exento de dificultades y donde el equipo municipal asevera que está en vías de solución. La farmacia ciudadana atiende de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas a cargo de un químico farmacéutico y está ubicada en calle Antonio Varas a un costado del edificio consistorial.